¡Patrimon! ¡Patrimon! ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¡Sólo una pregunta! Quiero que la gente escuche lo que tengo que contar. ¿Qué contará? Lo que en realidad le pasó a Emily y por qué. ¿Ella creía que su posesión comenzó esa noche en el hospital? Sí. Después, todo fue de mal en peor. Pero lo que vio esa noche en Emily sí lo asustó. De habernos sabido, jamás habría ido. Empecé a rezar desde entonces. Este es el exorcismo de Emily Rose. Ha comenzado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis.